¡Atrévete, atrévete, atrévete, atrévete a mirar! Si te atreves a mirar al fiel o su arco iris podrás dibujar Tu corazón estará siempre lleno si pintas palomas de la paz Y píntalo bien, baila al compás Y mira al mundo, y mira tus manos, atrévete a mirar ¡Atrévete, atrévete, atrévete, atrévete a mirar! ¡Atrévete, atrévete, atrévete, atrévete a mirar! En el colegio encuentro yo amigos que me ayudan y me quieren de verdad En la clase siempre estoy contento, yo me esfuerzo y ayudo a los demás Y juega conmigo, quiero disfrutar Y mira hacia un lado, y mira hacia el otro, atrévete a mirar ¡Atrévete, atrévete, atrévete, atrévete a mirar! ¡Atrévete, atrévete, atrévete a mirar! ¡Atrévete, atrévete, 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 atrévete a mirar! Si te atreves a mirar por dentro los tesoros podrás encontrar Siempre ganas cuando los compartes y te entregas siempre a los demás Si tú quieres caminar seguro en Marcelino un amigo encontrarás Es María la que nos ayuda a seguirlo y amarlo de verdad Y siento alegría, Jesús conmigo está Y hazlo conmigo y grítale al mundo, atrévete a mirar ¡Atrévete, atrévete, atrévete, atrévete a mirar! ¡Atrévete, atrévete, atrévete a mirar! ¡Atrévete, atrévete, 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 atrévete, atrévete a mirar! ¡Atrévete! ¡Atrévete a mirar! ¡Atrévete a mirar! ¡Atrévete a mirar!